Hoy le podemos decir que el sistema ya empezó, ya se van a instalar los equipos en el paquete tecnológico en los colectivos actuales para poder hacer seguimiento y control de flota, la información y ahí va a estar muy, muy... El tema es que el artículo 172 del Plan de Desarrollo Nacional, en su parágrafo tercero, dice que tenemos que llegar hasta el 60% de la operación del sistema, o sea, el 60% de las rutas, si son 20 o si son 24, pues tenemos que llegar al 60% de esas rutas y para que la nación nos siga girando los recursos. En ese sentido, la operación ya va, ya va adelantada y creemos que entre el mes de julio y septiembre podemos llegar al 60% de esa operación. Esto es Aportando al Cauca TV